¿Por qué me critican? ¿Por qué me critican? Si yo vivo a mi manera Si a nadie le pido Si a nadie le debo Y por mi dinero debo A mí que me importa Lo que tú haces ¿Por qué ha de importarte Mi modo de vivir? ¿Por qué me critican? ¿Por qué me critican? Si yo vivo a mi manera Vivo a mi manera Oye, yo vivo como yo quiera Vivo a mi manera Ay, manera, 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 mi manera Vivo a mi manera Si soy borracho, a ti que te importa, mi amor Vivo a mi manera Mi manera, 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 mi manera Vivo a mi manera Vivo a mi manera Viva mi manera Viva mi manera Viva mi manera Gracias.